Radio Teletaxi y bueno, han sido cuatro años de preparación, de meditación personal también y artística y por qué no, yo no tengo ninguna boya, esto es una carrera de fondo Yo lo que no quiero es que el éxito te se suba a la cabeza y te haga perder un poco el norte, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Tú me ves bien, ¿no? Yo te veo bien Bueno, este ya es el cuarto disco, ¿no? Un cuarto, justo Cuatro discos, ya ves tú Hay un refrán que dice que mientras más subes, más harta es la caída Lo digo por el título del álbum, moremos harto, ten cuidadito también, ¿no? Espero no caerme, espero subir, 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 subir Con cabeza, que eso es lo importante Sí, importante Con cabeza, siempre Tú siempre, el hombre que toca, siempre con los pies en el suelo Eso es muy importante Bueno Y con el éxito te llevas bien Sí, yo no soy una persona conflictiva Conflictiva El éxito es algo bueno, algo imprescindible Pero bueno, tampoco es todo en la vida, ¿eh? Hay muchos tipos de éxitos Muchos, muchos ¿Tienes muchos amigos? Tengo muchos amigos, afortunadamente, amigos de verdad Me ha pasado de todo ¿Cuál es este que le canta, que le canta a este amigo? Tengo un amigo mío íntimo ¿Sí? De toda la vida Y tengo amigos míos que son de siempre Que son lo importante De antes de ser conocidos ya eran mis amigos Entonces ¿Y se te ha quedado mucha gente en el camino? Alguna que otra ¿Alguna que otra también, no? Claro que sí Pero yo creo que todo se va a aprender, es justo Así que eso tiene que pasar también, ¿no? ¿Y llegaste a estar tan desesperado? Pues sí A veces, en estos cuatro años, estoy desesperado A mí por amor Claro que sí ¿Por amor? ¿Te sueles enamorar fácilmente? Ya no Que se enamore quien quiera, yo ya no me enamoro Jamás Ya no O sea, que te ha dado un guantazo el amor también Sí, sí, me lo dio Con todo esto del éxito también me lo ha dado Sí, sí, sí Pero bueno ¿Te sientes solo muchas veces? Bueno, esta carrera tú sabes cómo es Es una carrera que muchas veces El éxito de los teatros O cuando hay muchísima gente a tu alrededor Todo eso acaba Y muchas veces pues estás solo Pero bueno Es cuestión de asimilarlo Y es parte de tu trabajo Y es lo que uno quiere ser Hay que llevarlo de la mejor manera posible Muy fuerte el tema, ¿eh? Es muy bonito, es muy profundo Es muy profundo Tú sabes que a mí me gusta mucho lo profundo Hay que ser profundo en esta vida Y suele, Antonio, Antonio Cortés ¿Le sueles dar gracias a la vida? Siempre Soy una persona muy agradecida Y tengo que agradecerle mucho a la vida ¿Se porta bien contigo? Sí A veces no Ya vamos a empezar Y aparte de darle gracias a la vida ¿A quién más le da las gracias? A mi familia, a mis amigos A esas personas que están ahí Que siguen estando después de tanto tiempo Queriéndome y dándome mucho ánimo Y mucho cariño Que eso es muy importante A las personas que se lo merecen Por supuesto ¿Cómo se vive el primer amor? Es muy bonito Yo creo que el primer amor de todo el mundo Es lo más bonito que hay Claro Se vive muy intenso Muy feliz Sin maldad ninguna Tonteando ¿Te consideras una persona atrevida? Sí Yo siempre soy una persona muy atrevida Mi carácter es atrevido Sí, sí Desesperado Qué mal, ¿no? Sentirse desesperado, ¿no? Es parte de nuestra vida también A veces El ser humano Siente mucha desesperación Alegría, tristeza Lo que hay hoy día Riquillo ¿Quién es tu ángel? Mi padre, sin duda ¿Está dedicada esta canción para él? Está dedicada para él Porque él ha sido, por supuesto Parte de mi vida Pero está dedicada también A mi vida A una vida tan bonita Y tan agradecida Estamos hablando de agradecimientos Y mi vida Es todo agradecimiento y oportunidad ¿Escuchamos un poquito? Vamos allá Es Antonio Cortés Volemos harto ¿Quién te ha hecho la selección De canciones de este disco? El productor José Abraham Maravilloso Confías en él Sí, un maravilloso artista Un productor Inmenso Y un autor Con una sensibilidad especial Está compuesto para todos Los grandes, ¿no? O sea, imagínate ¿Y a estas Arturas Te gusta más El pop O la copla? A mí las dos cosas Me tiene que gustar Todo lo bueno Lo mismo te pones a cantar Una canción pop Que una copla Por supuesto Y la sacas para adelante Por supuesto Eso siempre Siempre ¿Te has sentido cómodo Haciendo este disco? Muy cómodo Justo Muy cómodo Afortunadamente Era un proceso difícil Y complicado Pero conforme lo iba cantando Más cómodo me sentía Me siento muy identificado Con este estilo Y estamos hablando ya Con Antonio Cortés Internacional Eso espero Ojalá Ahí están Una compañía Que tienen que apostar Por este disco Porque este disco Es muy internacional ¿Están dispuestos A editarlo También en otros países Si Dios quiere Y tú a ir a defender Donde haga falta Donde haga falta Aquí me ves Con más ganas que nunca El disco tiene una muy buena producción Eso es porque en la compañía Confían también en ti Una producción de primera Yo le estoy muy agradecido A esta compañía Porque Siguen estando ahí Y siguen apostando Y hay que ser agradecidos Como estábamos hablando Las cosas no están Tan fáciles Y siguen estando Ahí por mí Y eso es Eso es digno de valor Bueno, esos son los retos A nadie le regalan nada Lo es, ¿no? Los retos de la vida Totalmente Este es el caminito viejo Este es el caminito viejo ¿Dónde lleva? ¿El caminito viejo ¿Dónde nos lleva? Pues el caminito viejo Nos puede llevar A esos caminitos viejos Que hemos tenido Sobre todo De vivencias De gente Que nos han contado Sus vivencias en el amor En este caso En lo que habla Sobre todo La descripción del amor De alguien antepasado Que ha vivido el amor Intensamente ¿No es? Escuchemos un poquito, ¿no? Vamos allá Y nos está hablando Antonio Cortés De su nuevo disco Nos lo está presentando Volvemos harto Un disco sensacional Por cierto, ¿lo tienes ya? Habría que hacerte con él En cuanto antes ¿A qué sabe, Antonio? ¿El agua bendita? Oye Algo divino Agua bendita es gloria A gloria bendita A gloria A gloria bendita, totalmente Qué finazo Qué temazo, ¿no? Te gusta, ¿eh? Esto a ti Me encanta Puede ser temazo Hay más que hablar Oye, ¿y te gusta Trasnochar? ¿Sueles trasnochar? A veces Pero tú sabes que eso Tiene el otro camino El camino Luego vienen los problemas Que si el desamor Que si el no sé qué Que si el no sé cuánta Sí Pero claro Pero es lógico También hay cartas nal por ahí, ¿no? Hay cartas nal un poquito Un poquito nada más Ya no tanto, ¿eh? Bueno Ya cuando va cumpliendo No hay danos En este tiempo también de silencio También el tema manager y todo esto Lo has reciclado un poquito ¿Cómo está el tema? Reciclado Nueva gente que te lleva Nueva gente Yo creo que también a veces Uno necesita reciclaje, ¿no? Qué palabra más buena Pero eso sí Hay que reciclarse Hay que reciclarse O sea que estupendo Con muchas ganas Como volver a empezar ¿Y cuándo comienza la gira? ¿O cuándo comienzas a trabajar? Empezamos en diciembre Si Dios quiere Empezamos en Córdoba Estaremos en Madrid Y seguiremos en Málaga Y próximamente pues Por supuesto Me vas a traer a Barcelona Hombre, pero Barcelona No te vamos a traer Te vamos a tener Llevar de la mano Por favor De la mano Te vamos a llevar Porque tenemos muchas Ilusiones postas en ti Para la nueva temporada También del teatro Y va a ser Qué bien Qué alegría Leche Con el micro ¿Cómo te llevas? Vaya, muy bien Es amigo tuyo, ¿no? Ya sí Este ya lo agarra fuerte Y dice que no se mueva, ¿no? Ya me lo cambia de mano a mano Ya Y yo me acuerdo Que Manuel Escobar Por cierto Ayer se celebraron Cuatro años de la muerte De Manuel Escobar En Siempre decía Que tenía que cantar El carro en toda la vida En todos los sitios Donde cantaba Tenía que cantar su carro ¿Y el carro tuyo cuál es? Yo diría que el carcelero, ¿no? Carcelero, por todos lados Eso siempre hay que cantarlo Sí, eso es un sello Por supuesto Pero si ya no te acuerdas Yo sí A ver Voy a beber agua Vamos, vamos a verlo Vamos a ver A tus besos y a sus besos Los vi Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero Porque a ti te gustaría ir más veces Y tener mayor presencia ¿No? Sí, hombre Yo te estoy muy agradecido Que no al sur Pero quizás por los cuatro años Estos de silencio Ahora hay que volver a retomar Sí, yo creo que han sido cuatro años Un poco Que la gente se ha perdido un poco Porque es lógico Son cuatro años Pero como estoy tan ilusionado Porque es como volver a empezar de nuevo Estoy feliz Ya sabes que si el Juan y medio Que si la María del Monte Venga, que aquí estoy Todo llega a su sitio Ay, ay La que me veo más relajada Te veo muy bien Y además Cacha Cacha En las fotos del disco también O sea Muchas horas de gimnasio Y de preparación Hay que hacer deporte Pero deporte es muy saludable Claro, claro Aunque también somos Que la locura que bebi a mí Bueno, dile a tus fans Que te compren el disco Pues mira A todos esos fans que tengo aquí Que son maravillosos Que es un público De verdad De lo que nunca he visto En ningún lado Les animo a comprar Este disco maravilloso Volvemos alto Primer disco De Antonio Cortés Inédito Donde hay diez canciones Maravillosas Escritas Para mí Y espero que Que os llegue al alma Que descubráis A otro nuevo Antonio Cortés Que quiere seguir trabajando En esto Que sigue ilusionado Y que solo pretende Llegar al corazón De la gente Se notó Muy bien arreglado Bien pelado Muy bien Muy moderno Muy actual Y eso es muy bueno La gente que te aconseja Creo que estás en el mejor camino Sí que estás Bueno Don Antonio Cortés Te agradecemos Que hayas estado con nosotros Aquí en la entrevista Que tengas muchísima suerte Volvemos harto Volvemos a vernos prontito Y ojalá que me digas Se me empiezan a cumplir Todos los sueños Que te digo justo Que te quiero Que gracias Que siempre gracias Yo creo que Es una de las personas imprescindibles Para los artistas Por tu método de trabajo Por tu confianza Y por ser como eres Y a Radio Teletaxi Pues aquí me tenéis siempre Que esta es mi ciudad Dios te bendiga Gracias siempre Hasta siempre Gracias